Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, soy Canamelo y estamos en Rainbow Sixist. Estamos con el Pablotas09, que rakefira figura donde los haya. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Ahí vamos, tío. ¿Cómo te va la vida? Bien, la verdad que bien. Sí. Pues a mí igual no tanto, así que no te alejes mucho de café porque... Oí, va, no, está en ventana. Ah, es el coche, que es un máquina. Está en M.A. de arriba, ¿vale? Taca, 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 taca. ¿Qué cojones, tío? Esta gente tan rando ni ni ronea ni... ¡Bukatuca! No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es un coche? ¿Qué camino que era? ¿Bleach o cuánto? ¿De todo, tío, es un coche? ¡Oh! ¡Qué asustado! ¡Ey! ¡Qué asustado! ¡Oh! ¡La has matado! ¡Ja, ja, ja, ja! No problemas, yo soy bro. ¿Qué? Yo he sido de cadera, que es lo peor ¿Has ido de fusión? Que susto me ha dado Y le iba a decir a mi compi Oye, chaval, porque ya vino en la esquina Que era el cabello, y digo, echame una mano Pero como la matas, la está en el escudo No, la está en la cabeza, tío Claro, es que me he ido He ido subiendo para arriba, pero justo lo he matado De cadera, si querés O sea, cuando ibas ya te han dejado apuntadas, ¿sabes? Sí, sí, sí Vale Si, está en la escalera principal El otro está en baño, ¿vale? El zacher va a ir a por el de fusión Apuntando ahora mismo a la escalera Está aguantando el píxel El otro lo más seguro que esté por billones O por la escalera principal Qué puto has tenido con el blitz, tío Me veía ya muertísimo, ¿eh? Sí, sí, sí Y tú, una vez que te fijas con los cuernos Sí, sí, una vez que te... ¡Ey! Te cornea, tú Te tengo yo cámara Si vas a poder defiar, te digo Te he escuchado algo, ¿eh? Sí, avanza Marlo, tu cámara ¡Avanza! ¡Mira, mira, mira qué fraggers son, tío! ¡Presionante! ¡Qué fraggers la gente, tío! O sea, no salen de punto en toda la ronda Y cuando ven que hay uno y lo marcan Venga, todos fuera ¡Madre de Dios, tío! ¡Ah, nos ha dado meacho! La verdad ¡Ay, Dios mío! Very well fandango Mega random tope max Vale, pues... ¡Hasta otra vez fuera! Sí, sí, sí Vamos a Armería Venga, así vamos a Tronos Así podemos romear bastante bien Voy a con un Virgilio Ya que estamos Para, para, pari, pam No sé por qué hay veces Por la mañana que me da por cantar, tío Igual que cuando hice El smoke es la tusa El vídeo ese Me puse a cantar la canción de la tusa, tío ¿Por qué todo el mundo está ahora con lo de Pon la tusa o algo así, tío? Es un meme Es un meme No sé exactamente Bueno Me lo dijeron en los comentarios Lo que pasa es que se me ha olvidado Que era lo que era exactamente Pero era, era Es un meme Un momazo Para, para, papi, pa Para, 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 para Escucha, me he cagado con el glitch, eh No te voy a engañar Y yo que entro al baño Escucho dos pasos y me quedaron Madre de Dios Eh, tío Es que yo he dicho en plan Ha sido verme Y ha hecho así ¡Fum! Se ha fijado para mí, hija Digo, ¡hostias! Justo estaba diciendo Alguirí en plan Oye, ayúdame Pero nada, desde cadera Ha hecho así sin querer Vamos a ver, eso Por otra total, ¿vale? No me he engañado No hay drones Vale, hub Perfecto Me he tirado por donde no era Suba este perro Vale, vale, vale Supongo que si te subies desde aquí abajo también sirve Sí, supongo que sí Sí Sí, parece que igual tienes que hacer un poco más de parkour ¿Qué eres tú, mozzi? Vale, ¿uno café? ¿Quieres tú, Vigil? Eh, sí No, Vigil la ha sido, la ha sido abajo Vale Que no sé cómo se llama Otra vez un puto escudo, tío No, jodas Sí Vale, tengo un tío abajo El Vigil conmigo, el Vigil conmigo Please, vale Y... Camino, camino Pábrate Uy, qué pena, tío Sorry Puto toro de mierda, tío Sí, sí Uff ¿Sabes qué es lo peor? Estaba reventadísimo, tío Sí, no, no Sí Joder He pisado Bueno Se la hacen millones, creo Sí, tienes unos 90 Debajos Debajo de amarilla Uy, qué pena Bueno Ella es calladita Mucha atrevida Goce Caramelo y bebida Uff Ay, Dios mío Vale, tengo otra vez Tienes cámara No, ¿verdad? La has roto No, no, la has roto No pierdas la puerta Calma Si te haces mi clutch Uy, Dios mío Ay Ay Sí, tiene que estar aquí metida, cabrón Dios, qué buena No, no, no No, no No puedo estar acá Digo, ah, que tengo aquí algo Venga, hasta luego, amigo Hasta luego La típica es que mata a uno Y se piensa que ha matado a todo el mundo Si te ha matado a uno Vamos a correr y plantar Sin sedax Ay Anda ahí Dino a la potra que no voy a Tío ¿Por qué me ha matado ya? Me ha matado ya No lo sé, tío Si es que el caso Mira Seguramente Si no hubieras tirado el C4 Porque has tirado un C4, ¿verdad? O algo así Sí, sí, sí Y me ha venido para ver Claro Justo en ese momento Yo le estaba tirando la granada, tío ¿Qué pasa? Justo cuando le he tirado la granada Te estaba tipo usando Digo, hostia Digo, hasta luego, paulete He ido lo más rápido que he podido Yo creo que con la granada Lo matamos en verdad Sí, sí, sí Sí, pero eso se ha movido Estaba No sé a cuánta vida estaría No sé si has podido verlo Pero estaba muy Veinte de vida, creo Veinte y pico Le he pegado piezas Y en plan Y con la granada lo mato Creo que le quito Cuarenta, cincuenta Pero en verdad Y pone mucho respeto No voy a engañarte Un glitch Que lo mismo En ese caso Me lo he cargado yo Pero vamos Si el tío llega a aguantar un poco Y no recarga Me mata Vale, estaba a un metro ¿Eres? Ay, un Jager hubiera venido muy bien Tío Ok Vale, perfecto Mal es que no tengo nada Para Pararme parada Eh, parada Voy a decir Pararme granadas Pararme paradas Paranas Pumpa Bueno, voy a actuar Bueno, voy a actuar Como el típico Frager, ¿vale? Que se ha llevado dos bajas antes Y voy a actuar como un simio He escuchado un charco Tío Drogs Entra abajo, ¿vale? Vale Vale, lo he tirado mal Ojo Vale, tenemos el bucataca este Qué bueno De una, de una, de una Ay, lo que ha reventado Vale A un toque Pero que le pasa a este Bleach Buena Tío Venga, amigo Tú puedes ahí A través de esa pared A tope Grande ahí Tío, el Bleach Mira Se ha puesto a un metro de la puerta Le pego en un cuchillazo Le pego así Pum Le empezó a reventar ¿Qué dices? Ah, que como demonios Me disparaste A través de mi escudo Caballera Buenísimo Va volando ¿Por qué es un máquina el tío? No lo veis El tío ahí primero Ah, no Ah, si solo mata uno, tú Pero suele pasar, ¿vale? Luego, por ejemplo Hay mucha gente que lo matan Siendo Blackbeard Vale, dicen Hostia, ¿cómo me ha matado Si soy Blackbeard De un tiro a la cabeza? Porque el escudo no te para todo Voy con un bac ¿Sabéis? En plan Tío, que la pistola de caballera Cuidado con eso Sí, pero tienes que dar ¿Sabéis? ¿Qué pasa? Que la gente se piensa Que para tener un escudo en la cabeza Es un escudo que te cubre Todo en la cabeza Y no es así Con que ya te esté Vamos, la gente que Que vio la guía de No recuerdo Ah, lo de desmontando Fallos Y desmontando Sí, desmontando la serie que tenía ¿Vale? Desmontando fallos de Ubisoft ETC Ahí lo vimos claramente Decía Mira el caramelo Era Blackbeard Y me ha matado un tiro a la cabeza Luego vemos a cámara lenta Como el tío se la dea Haciendo Blackbeard la ventana Por tanto, deja media cabeza visible Así que eso, claro Como estamos en primera persona No lo vemos Visualmente Tiene que venir el tío a Caramelo Para decirle Mira, chavales Es que esto pasa por Hoy va Pero sí Yo creo que antiguamente no era así Antiguamente el escudo cubría mucho más de la cabeza No sé Es que antes cuando se dio Blackbeard ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí Vamos Y no se rompía Te lo digo No se rompía ese escudo Antes Blackbeard era Blackbeard ¿Vale? O sea, antes era muy temido De las personas más temidas En ataque en ese sentido Porque a lo mejor tenía como 1500 de vida el escudo ¿Sabes? O cosas así En plan No, no, no Ahí Blackbeard en todas las partidas Sí, sí, sí Está en arriba, ¿verdad? En droga Café, perdón No sé Sí No, está en droga No sé Me voy contigo Vamos a entrar al café En este caso Bleach Sigue estando potente Pero Bleach ha sido muy toncho Un café, ¿vale? Abro, abro No tengo Tiene que ir, abro ¿Dónde está? Al fondo Vale Sí, aguanta de dron En un momento Hemos a dos personas Aguanta Espérate que en el mismo café No hay nadie No, café limpio actualmente Vale, tenemos trampa de casca Vale Puerta doble 1, ¿vale? Te voy a pusear Vale, se pira nada Vale, tienes trampa de casca En la puerta doble Vale, me tira a la derecha Saliento de aquí Aporta la trampa Vale Aparte tienes smoke Vale, ojito Déjame pasar Pillo espaldas Son unos niños Niños Lo veo al fondo, ¿vale? A la derecha A la derecha Oh, qué pena Qué susto me ha pegado Se ha ido No, que me ha pegado a cadera El cabrón No sabe ni cómo Gracias, amigo No me da calidad el puto smoke Con un smoke romeando ahí arriba Es que no tiene Por cierto Ese smoke es el que estaba haciendo antes Ah, no, no lo sé No lo sé Eran cuatro Tiene todo el mismo nombre Es que uno de ellos ha hecho punks La FMG, tío ¿Quién juega? Pues él Él es su amigo No te voy a Yo es que estoy por ahí Esto fue la coño Me parece raro que estando tres No me salgan, tío Está todo mutuado Alcerme no Tienes segundos Venga, venga Venga, venga Sí, sí, sí Hostia, me mata para la izquierda El compañero ha muerto al mismo tiempo que yo Me he cargado Me he cargado, compi Sí Ups, sorry Mira, mira, mira Ay Eh, te lo llevaste al smoke Sí Sí Un poquito más Joder Tú me robaste la kill El pobre no tiene ninguna kill tú El del otro equipo Y nada, esa granada la fallé No me engañaros Iba para justo esa posición Porque es donde Típicamente suele estar Pero no No sé Estaba el pavo Metido la esquina trasera A tope Nada, se me ha hecho tiempo encima Porque me has dicho 15 segundos Y no te había sigo de arriba No estás pendiente, tío Hemos tardado muchísimo En matar ese smoke Ya, tío Y a mí Es que, ¿sabes qué ha pasado? Que he escuchado Que ha sacado el smoke Y cuando lo ha tirado Yo le puse a Ah, está matado desde cadera Claro Me ha matado desde cadera Claro, sí Ten en cuenta Pero cuando alguien lanza En este caso Cuando el smoke lanza su habilidad Vale, su granada Su arma Puede seguir moviéndolo Disparando O es que bandido O cualquier personaje Si tú tiras un C4 Justo cuando lo estás tirando Puedes utilizar su arma No apuntando, obviamente Pero sí que la tiene ¿Sabes? Sí, sí, sí De otra manera, te digo Nos hemos llevado Tres rondas en defensa Bastante bien ¿Sabes? Que para haber ido Contra el bleach Cojonúo este Que es un basura Vale, estarán arriba En droga, supongo No, está en trono Ah, trono Sí, vamos por la tira Les abriría todo, en verdad ¿Por arriba? Sí Vale Sí, sí, sí ¿Eres Zofi? Perfecto Let's go Let's go, boy Vale, sí No, podríamos ir más No, no Vamos más cerca al punto Por la trasera Es que no sé cómo se llama No sé este mapa, la verdad Vale, vale, vale Es que, no sé La gente aquí está en random Ensmoke romeando Con FMS y tal Digo, paso, ¿sabes? Vente por aquí Sí La abre la hatch esta Y nos tiramos de una La abre yo si querés Tengo Ah, sin otra pilla, ¿no? Ah, sí, coño Sí, sí Bueno Eh, te digo en En iniciación Nadie en iniciación Yo he cuidado con el paseo Y la puerta que tienes detrás La gente juega mucho en esquinas A ver En el paseo Este tampoco tienes a nadie Entre esto y yo Escalera tampoco tienes a nadie Esta puerta achapada Me meto dinero Ya he cuidado el fondo Puerta doble, ¿vale? Sí Vale, se ha cargado al Fass Malhonia Vale, perfecto Voy ladeando, ¿vale? Voy bordeando por si acaso Sí, todo esto es rompible Me parece, ¿no? Este no es el punto Sí Ah, bueno Pero está dentro, no Sí, no Yo es que nunca había abierto El suelo de aquí Ah, es esto, coño Sí, vale, vale Es esta bomba Abre aquí No, abro yo, abro yo Qué cojones Ah, aquí, coño Vale, vamos a tener un pavo Está ahí, en esta esquina Vete, abro yo de aquí, ¿vale? Te abro yo en este lateral Vente, si quieres ¿Dónde están, tío? Vente, Pablo, vente, vente Ponte ahí, ¿vale? Ponte ahí, que te abro Ponte ahí atrás No, no, pero voy a abrir aquí No, no, del otro, del otro lado Casi tú ves esta esquina Yo veo la otra Vale, dale, dos, uno No, tú Yo tampoco, tío Me parece súper extraño Pero es que no veo ni dispositivos ni nada, ¿eh? No veo ni el pasillo de fuera Ah, me he quedado sin munición Vamos a bajar de una Vamos a bajar de una Yo que sé No sé dónde está metida esta gente Vale, no todo Van a estar todos en trono Y en pasillo, ¿vale? Tenemos en pasillo a un pavo Camino Se ha podido meter ¿Quién estás? No sé cómo se llama Vale No sé si era algo al fondo No, era una mierda de dibujo Vale, hay que dar la vida Entra, entra, te cubro ¡Hala! ¿Qué personaje eres? Un ruzco, un ruzco arriba ¿Pero qué es esto? ¿Qué cojones? Una, un Capcom ahí Que por cierto Te he disparado Pero ni pusiaba siquiera No, no sé No entiende sentido Y lo primero que soy Una premada es de cuatro Que no Uy, Dios mío Cuando he ido arriba Yo pensaba que se abría desde ahí Pero no El punto está más ladeado No, yo tampoco nunca he abierto Yo tampoco, yo tampoco Porque nunca he ido Siguiera a atacar esa zona En plan desde ahí arriba Siempre he ido de frente Pero Es que Estamos abriendo zonas Que eran tipiquísimas Vamos En la esquina En todas las esquinas Es que ese punto O están en trono En trono se lo va a abrir Siempre una persona, ¿vale? Pero es muy raro Que se la han cargado Y en la otra Que nosotros hemos abierto Siempre hay dos personas Mínimo Dos personas Si te das cuenta Había Una persona en punto Y a saber Porque esa Es que estaba en una posición En la que creo que ha venido Estaba desde fuera ¿Sabes? Pero que era el caca En el fondo izquierda Que te estaba escuchando plantar Y dispara un poquito Desde lejos Pero sin nada No sé Es súper extraño Ni pulsaba siquiera ¿Sabes? No sé ¿Sabes lo que te digo? En plan Aquí normalmente se juegan Dos personas aquí ¿Vale? Uno para cubrir entradas Y otro para hacer el tema De granada trick ¿Vale? El impact trick Y luego otro para aquí Mirando A lo mejor con una Lo más típico Digamos lo más Lo mínimo ¿Vale? Eso es lo mínimo Que se puede jugar aquí Pues nada Si acaso Uno fuera y todo fuera O sea Uno dentro y todo fuera Pero no sé De hecho De hecho Es que ese punto Se extiende Cuatro dentro O tres dentro Y dos fuera Sí No sé Pero te digo Súper random Por eso Uno de los vídeos Que habréis visto De esta semana Habéis visto Esto de ¿Qué está pasando con R6? Porque la gente Cada vez es más random Los rangos que a ver Son más fáciles Porque encima Lo ponen así más fácil Bajan 100 puntos Cada temporada Según veo No sé Súper extraño Hacer spam Lo más seguro Eh Sí Papá A lo mejor se la pega Ahora tiene un pelín arriba Pero no Que sigue allí No creo No que va Pero si está la puerta ¿Qué cojones? Espérate Que han hecho un pixel Desde la rotación atrás No me jodas Oh Han hecho un pixel Desde la rotación atrás Metí un pasarela Míralo Es que te lo aseguro Vamos Vale En café no tienes a nadie ¿Vale? No Si el que me preocupa Es el que está al puto fondo Sí No, no Voy a ver Me ha muteado Vale Ya entra agachado Tío ¿Qué me hago? Madre de Dios Madre bendito No te levantes ¿Vale? Ya da Muerto Muerto No tiene ningún sentido La gente es toda puta pussy Han conectado con la otra bomba ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones hacía ese tío ahí? What the fuck Han conectado todas las bombas ¿Qué cojones es esto? Podemos entrar por pasarela Vale Tenemos uno Ah No son las bombas Es esto What the fuck What the fuck ¿Qué cojones han hecho tío? Cássela aquí atrás Que no tiene ningún sentido Hermanos Mira Han conectado con puta iniciación Es que han conectado todo Está en baño Baño Vente Vente Vamos a escucharle He conectado aquí también Ah no Si te no se conecta Es solo uno Escuchale Escuchale Bueno Le puse yo Que cojones Parte de esa Me tiene un mueble Ese Espérate Te canta la boca Es que Es que Mira Han conectado todo Pero Es que es raro Que extraño tío Han conectado con iniciación Luego corre tú Dios Gente Que Que extraño En fin Un placer Si eso lo dicen Una patana En 5 rondas Venga Si la culpa va a ser En fin Un placer Un placer Y nos vemos en el siguiente vídeo Dios mío Que extraño todo No 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 ¡Suscríbete al canal!